Estaba con la dedicatoria Al corazón, al corazón, al corazón Caramba, como rosa, me llamaste morena Caramba, tu vestir, nace en mis venas, que cruel traición Caramba, tu vestir, nace en mis venas, que cruel traición Caramba, tu perfume, me tiene trance morena Caramba, tu vestir, nace en mis venas, que cruel traición Caramba, como rosa, me llamaste, que cruel traición De un color rojo intenso, encandilaste morena Fue el calor de mi sangre, que derramaste, que cruel traición De un color rojo intenso, encandilaste, que cruel traición Que derramaste, con tus puñales morena Fueron tus besos crueles, armas mortales, que cruel traición Por tu infiel desencanto, fue mi quebrasto morena La, 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 la